definitorio de la dignidad humana. Somos seres dignos porque, entre otras cosas, somos capaces de comunicarnos, de dialogar, de llegar a acuerdos, de construir sistemas de relación y de convivencia. Somos el único animal capaz de hacerlo. También de crear belleza, conscientemente, deliberadamente. Es la utilidad de lo inútil en expresión de mucho ordine. En este acto de hoy, alrededor de esta comitiva de personas presididas por sus majestades los reyes de España, gracias señor, gracias señora, como siempre, reconocemos en ella, por su contribución decisiva al arte y a la cultura, algunas sin las cuales no seríamos lo que somos. 47 personas para ser exactos. Hay deuda, hay agradecimiento en este acto de hoy, emotivo y sincero, genuino, auténtico. Hay en verdad admiración, el único sentimiento que nos ofrece razones para el optimismo. Y hay simpatía, condición sine qua non para que haya comprensión. Así se expresan Milan Kundera y Jean Daniel en los míos, un libro del autor Franco Argelino que a mí me inspira para referirme a vosotros, premiados hoy, permitírmelo como los nuestros. Gracias por vuestro trabajo lleno de talento, por vuestra pasión moral o hedonista, ética o estética, por vuestra aportación fundamental a la cultura que nos llena de orgullo y que nos ayuda a conformar nuestra identidad. Semillas plurales que otros recogerán, dando así continuidad a lo mejor de la civilización, expresión de esa dignidad humana a la que me refería antes. Habéis iluminado nuestro camino, nos habéis consolado o reconfortado en los peores momentos y este último año de pandemia ha tenido muchos y ahora os damos las gracias. Os lo reconocemos, sinceramente, solemnemente. Señoras y señores, cuando un artista recibe a lo largo de su carrera 17 premios Grammy, Grammy Latinos, es que ha traspasado barreras que quedan al alcance de muy pocos. Del reino de las músicas modernas está con nosotros Rubén Blades. Es un honor tenerte aquí. Enhorabuena. Yomara Portuondo, la diva del Buenavista Social Club, atesora más de 70 años de carrera musical y este era el mejor momento para reconocérselo. Desde España, felicidades. También alguien a quien la familia le llevó a la música y su voz profunda y poderosa la transformó ella misma en himno, allá en su Brasil natal y en todo el mundo. Gracias, María. Felicidades, querida María Betania. De Gilberto sabemos que la música es su lenguaje, pero de la mano de la música llegó a todo el arte y al compromiso humano y político. Enhorabuena, colega ministro, admirado Gilberto Gil. Fátima, en tu voz se funden el canto, la poesía o el teatro, con la improvisación y la interpretación. Muchas felicidades, querida Fátima Miranda. Enviamos también un cordial saludo a Patti Smith, la madrina del punk en los 70, ante todo poetisa, antes que estrella de la música. Enhorabuena por esta merecida medalla. De la mano de la tradición y el folclore, abrazados al rock y a los ritmos más modernos, caminan las canciones y la música de Martirio, nuestra Martirio. Hoy también queremos reconocer lo mucho que nos has dado y todo lo que queda por llegar. Felicidades. Para cerrar este apartado me refiero ahora a Camilo VI, al cantante y compositor de Alcoy, a quien mantendremos en la memoria como un referente de generaciones y generaciones que soñaron, que soñamos, arropados por su música y sus baladas. Nos acompañan cuatro señoras, con mayúsculas, señoras de la escena, del cine, del teatro, cada una con su registro único y repetible, como supieron descubrir en ellas desde Buñuel hasta Almodóvar, entre otros. A las cuatro las hemos admirado por su ternura, su fuerza dramática y su humor. Mi más cordial enhorabuena para Margarita de las Flores Lozano, Julieta Serrano, Penélope Cruz y Rosy de Palma. En el universo de la escena también hemos querido destacar con estas medallas de oro al mérito de las bellas artes, aquellos que menos vemos, pero sin cuya arquitectura no existirían los personajes de ningún drama. A la oscarizada Franca Escuarchapino, figurinista, y a Ezio Griguerio, estenógrafo, medalla exaequo por su prestigiosa y dilatada trayectoria en las artes estéricas y en la industria cinematográfica. Desde ayer, por cierto, una industria patrimonio histórico, equiparable al patrimonio histórico, a nuestro clásico patrimonio cultural. Reconocemos también a Lluís Pascual, Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura, referente indiscutible de nuestra escena desde hace ya más de cinco décadas. Gracias, Lluís, por tu magisterio, por tu generosidad y por la impronta que has dejado en cada institución por la que has pasado, del Teatro Llure hasta nuestro Centro Dramático Nacional. Felicidades. Y ahora es el momento de recordar a otro gran arquitecto de la escena, el inolvidable Gerardo Vera, Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura, que recibe la medalla de oro a título póstumo. La pandemia nos lo arrebató. Sirva este acto, este acto de reconocimiento, como broche al legado que nos deja como director, estenógrafo y como figurinista. Es un honor otorgar la medalla de oro al mérito de las bellas artes a un director de orquesta como Josep Pons, un director que ha transitado entre la Orquesta de Cámara del Teatro Llure y la Orquesta Ciudad de Granada, entre la dirección musical de unos Juegos Olímpicos, Barcelona 92, y la Orquesta Nacional de España, y en la actualidad la dirección de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo. Enhorabuena, Josep. En la composición musical tenemos el honor de felicitar a Félix Ibarrondo. Nuestro galardonado es, además, Premio Nacional de Música, pero como músico destaca su maestría en saber conectar a la vez tanto con el público como con los intérpretes. De nuevo, mi más sincera enhorabuena. Francisco Martín Peñas, Paco Martín, situó a la ciudad de Cartagena en lo más alto del patrimonio, entre las ciudades históricas referente, gracias a su vocación por la gestión cultural a la que dedicó toda su trayectoria hasta que nos abandonó hace ahora casi tres años. Le reconocemos y también le admiramos. Valenciana, coreógrafa, directora artística, Premio Nacional de Danza, Los Ángeles Vals es medalla de oro al mérito en las bellas artes. Felicidades con todo cariño y reconocimiento. Y recibe asimismo la medalla de oro, otra insignia representante de la danza contemporánea y de la conocida como danza teatro, Nazaret Panadero, también Premio Nacional. Mi más sincera enhorabuena. Que el arte no conoce fronteras es algo que nadie duda. Un largo camino recorrió la pintora y artista Roser Brú, nacida en Barcelona e hija de exiliados, de trasterrados, como diría Unamuno, hasta situar parte de su obra en algunos de los principales museos de arte contemporáneo del mundo. El arte es la especialidad de nuestra historiadora y medalla de oro al mérito en las bellas artes, Araceli Péreda. Gracias por tu dedicación a la defensa del patrimonio artístico español y muchas felicidades. Otro historiador del arte recibe hoy su reconocimiento, Juan Carrete, que acumula en su trayectoria profesional una incalculable experiencia como gestor cultural. Enhorabuena, Juan. Por su gestión y labores de investigación en el ámbito del patrimonio arqueológico, con estas medallas reconocemos a las catedráticas de prehistoria, María Ángeles Querol y María Eugenia Ubet. Gracias por vuestra entrega y magisterio y mi más cordial enhorabuena. La dedicación a la cultura íbera a lo largo de su vida académica y profesional le han valido a Pilar Palazón, ya de manera póstuma, esta medalla de oro al mérito en las bellas artes. Mi recuerdo y mi afecto para esta pionera admirable incansable. Quiero destacar también la figura del catedrático, Arturo Carlos Ruiz, por sus contribuciones en el ámbito de la arqueología, especialmente en el campo de la cultura íbera. Enhorabuena, profesor. Mis felicitaciones a los arquitectos Carlos Ferrater por sus significativas aportaciones a la arquitectura moderna y a Pedro Salmerón por su especial compromiso con el patrimonio histórico y con la hermosa ciudad de Jaén. Aprovecho ahora para hacer una mención destacada a la Norman Foster Foundation por fomentar el crecimiento de los nuevos arquitectos, diseñadores y urbanistas. Mi más cordial enhorabuena por vuestra labor y por esta medalla de oro. Y también hemos reconocido con estas condecoraciones a una disciplina escénica como el circo, representado en esta ocasión por Jaume Mateo Bullich, el gran artista Tortel Poltrona. Gracias por repartir sonrisas por el mundo sin fronteras, como fundador de la ONG Payasos sin Fronteras, enhorabuena. Las bellas artes también se convierten a veces en instantáneas que captan un estado de ánimo que retratan la belleza o el sentir de una sociedad entera. De eso saben y mucho los ojos de nuestras medallas de oro Carlos Pérez Siquier, Chema Madoz o Alberto García Lix. Felicidades fotógrafos, artistas, maestros. Reconocemos también la habilidad y delicadeza de Natividad García Frutos, Sastra de Toreros y sus bordados. Admirada Nati, mi más cordial enhorabuena. Señoras y señores, destaco ahora la reigambre que proyectan hacia la cultura flamenca las peñas, quienes forman un tupido tejido para el mantenimiento y la promoción de este gran arte español, de este gran arte nuestro. Ese es el papel que reconocemos a la peña la platería, decana entre sus pares, y a la peña el taranto. Felicidades a las dos. Me honro en felicitar por sus medallas a la bailadora de Triana, Manuela Carrasco, a la cantaora de Sanlúcar, María Vargas, al cantaor Manuel Moreno Maya, el Pele, al guitarrista José Antonio Carmona, Pepe Avichuela, y al guitarrista y compositor Víctor Monge Serranito. Quiero asimismo dedicar una felicitación muy especial a la Federación Provincial de Peñas Gaditanas. La medalla de oro que reciben hoy es muy, muy merecida. Enhorabuena. Y al Museo Bostel de Malpartida de Cáceres, por su entrega al arte contemporáneo y al fomento de la actividad cultural en la sociedad. Enhorabuena. Por último, es el momento oportuno para felicitar a los maestros de la cocina, Martín Berasategui y Ángel León. La gastronomía, patrimonio inmaterial, patrimonio universal, también es cultura, nos define como marca España y nos hace disfrutar y gozar. Enhorabuena Martín, enhorabuena Ángel. Termino. Empecé esta intervención refiriéndome, con deliberada equidistancia, a la sociabilidad como rasgo de la condición humana, al reconocimiento del otro como enemigo o como amigo. Y aunque la sociabilidad es estructural, inevitable, la elección no es irrelevante. En actos como este optamos por el encuentro, por el reconocimiento del otro como amigo. La cultura es propiciatoria para ello, decimos muchas veces, para el consenso. Optamos por la amistad, por la amistad cívica. Sí, por la comunicación honesta y constructiva, por el diálogo respetuoso entre iguales. Es el conocido, porque era él, porque era yo, de Montaigne. O de forma más clara, es el paso de la mera sociabilidad a la convivencia y a la fraternidad, de la coexistencia a la solidaridad. Elevando así el alma, dando sentido profundo a la vida, a la de cada uno de nosotros y a la de todos. Vuestra contribución a estos lazos fuertes de humanidad, de civilización, a mí me parece evidente. Y os doy también las gracias por ello, por vuestra creatividad y talento y por ayudarnos a ser mejores. Gracias a todos.